Si bien Freddy Ordaz, de 20 años, mejor conocido como Lapisito se graba a diario para sus presentaciones junto a sus famosos hermanos Gomita y Lapisín, esta vez hizo algo diferente, pues ahora lo hizo como mujer. Todo gracias al video que hizo junto a Andrea Zuniga, sobre un tutorial para maquillarse como la famosa youtuber, quien se burla del tremendo parecido que tiene con su hermana Gomita. La joven le coloca corrector para cubrirle las ojeras, base de maquillaje y hasta le delinea los ojos logrando un cambio más femenino luego de aplicarle las pestañas postizas. A lo largo del video, que tiene casi medio millón de reproducciones, los dos youtubers se hacen bromas pues más que parecerse a Andrea, esta afirma que es igualito a su hermana Araceli Ordaz. En Instagram el resultado le ha gustado a los seguidores de ambos, quienes bromean con lo bien que le quedó el maquillaje al conductor y comediante. ¡Suscríbete!